¿Confía usted que el concurso de maestros terminará de manera transparente? Confía usted que el concurso de maestros terminará de manera transparente. Háganos el feedback. 829-451-3381. Esa es nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. No, todavía están en inglés. Allí le leeremos su comentario, le leeremos su opinión sobre esta pregunta del día. Así que ya saben, en el camino lo haremos. Muy bien, y el Ministerio de Educación insiste en continuar el concurso de oposición pese a denuncias de irregularidades. Las autoridades del Ministerio de Educación, liderada por el ministro Roberto Fulcar, se reunieron con la Comisión de Observación del concurso de oposición docente, encabezada por el ministro de Administración Pública, Darío Castillo, y representante de 14 organizaciones que conforman este espacio, quienes abordaron los avances del concurso. En esta reunión, la viceministra Yulisa Hernández, en representación de la Comisión Organizadora, sostuvo que más de 10.000 docentes han sido evaluados exitosamente y que el concurso continúa en todos sus términos, según el cronograma establecido. Señaló que las organizaciones presentes reconocieron la calidad, transparencia y ajustes a los procesos previstos en el concurso sin objetar ninguno de los procedimientos implementados. ¿Eso es la información o esa es la información que tenemos? Carolina, adelante. Bien, precisamente ayer teníamos al presidente de la ADP aquí en San Francisco de Macorís. Hablar de la cantidad de irregularidades que según la Asociación Dominicana de Profesores ha denunciado, entonces, por otro lado, ver esta información. Yo cuando veía esto en los medios anoche, ayer, decía, pero bueno, este Consejo de Observadores, eran 20 comisiones, de ellas tengo entendido que se retiraron 17. Ustedes imaginan entonces el nivel de validación que podría tener este concurso. Otra de las cosas que me sorprende es que aún con el rechazo importante, porque si estamos hablando que de 20 organizaciones u observadores, de todo ese equipo, consejos que estaba formando para validar todo lo que es el concurso, se retire, casi todos te dicen que hay un problema, pero para el Ministerio de Educación aparentemente no lo hay, porque ellos han validado y han seguido su proceso de manera normal. Ayer escuchábamos a Robert decir, él planteaba, a nosotros no se nos toma en cuenta como representante principal de los maestros, de los docentes y del estudiantado en sentido general. Y esto podría ser validar eso que él establecía ayer. Para el Ministerio de Educación todo ha surgido de manera muy normal en torno a los de los concursos, para los docentes y otra de las cosas que nosotros podríamos destacar acá es algo que recibíamos como información ayer era lo que tenía que ver con el examen propiamente. Si era educativo, o sea, si era del área, de los maestros, no como se había dado en otras ocasiones, que era muy general, muy amplio, muy abarcador de todas las áreas de profesión. En este caso se ha limitado al nivel educativo, de la educación, básicamente. Entonces, tú pones en una balanza qué tan válido, qué tan eficiente, qué tan necesario era terminar con este proceso que viene ya en la segunda, en la segunda ocasión que se toman los, que se hacen los concursos para los docentes con serias dificultades y denuncias de diferentes sectores que representan el sector educativo. Aparentemente es un ciclo cerrado por parte del Ministerio en el sentido de que se habla de miles y miles de docentes que, no tengo el dato, no sé si Amado lo decía por ahí, lo escuché anoche, lo leí, no recuerdo la cantidad de docentes, que 10 mil, 10 mil, 10 mil han sido evaluados y el proceso va a continuar independientemente de la posición que asuma el principal gremio que representa a los maestros. Aparentemente, señores, y esto me lo decía, no sé si lo dijo en el aire, pero nos lo decía Robert, en enero la ADP va a fijar posiciones referentes a temas que ellos entienden que están afectando de manera muy seria el sector educativo y sobre todo a los maestros. Me imagino que también irá de la mano el tema de los concursos. Pero ya es un ciclo, una etapa cerrada, me imagino que el que pasó, ya pasó, el que se quemó deberá de esperar otro concurso, otras oportunidades y en... En cuatro años. En cuatro años. No, cada dos años no es. Entonces, o sea, partiendo de esto, lo que sí queda establecido y queda claro es que ya el concurso... Estamos viendo que cada vez que cambiamos, se cambia un grupo. Bueno, lo que sí queda claro aquí, muchachos, amigos televidentes, es que ya esta parte del concurso de oposición docente culminó. Si usted calificó, si usted tuvo las notas para poder entrar al sector educativo, independientemente de todas esas irregularidades que nosotros escuchábamos ayer alarmados acá y de todas estas situaciones, todo va a continuar de manera normal. Y felicidades a los que pudieron hacerlo, a los que pudieron llegar a través de las puntuaciones y esperemos que no se haya impactado de manera negativa a muchos docentes y mucha gente amado que tiene años por querer entrar al sistema educativo. Bien, gracias Carolina. Yerian, adelante. Miren, el nivel de charlatanería, repito, el nivel de charlatanería que se está llevando a cabo en el Ministerio de Educación está bordeando los límites. Está bordeando los límites. Lo que está sucediendo y lo que ha sucedido durante el tiempo que tiene Roberto Furcal en el Ministerio de Educación, señores, ustedes lo van a ver cuando este gobierno salga, porque ahora no lo van a ver. ¿Y por qué ustedes casi no escuchan ninguna denuncia de educación, pese a que hay muchísimas? Porque Roberto Furcal ha utilizado el presupuesto de educación para invertirlo en los medios de comunicación. Como eso es público, a la gente es bueno decirle, vaya y busque. Nos lo podemos traer todo, hago un esfuerzo. Para que ustedes vean, la gente que se ha hecho multimillonaria en cuestión de meses. ¡Meses! En este periodo. Pero venga acá. Pero claro que sí. Fueron cinco mil, casi seis mil millones de pesos que se repartieron en los medios de comunicación cuando la educación virtual. ¿Tú sabes qué hicieron muchísima gente aquí? Que tenían emisoras apagadas y la prendieron, que no se oía ni en el mismo recinto de la emisora y la prendieron. Y había un contrato de 14, de 10, de 5, 6 millones de pesos. Los que estamos en los medios sabemos quiénes son. Ellos lo saben. Sí, ustedes lo saben. Gente que tenían canales apagados y lo prendieron. Y emisora. Y emisora. Tienen los permisos. Y gente que le pagaron en canales de YouTube. Oye, canales de YouTube. Para que difundieran lo que ellos no estaban difundiendo por YouTube. Es una cosa de loco. Y además, viene ahora esto. Vamos a decirle quiénes fueron las gente que renunciaron de la Comisión de Observadores. Porque hay la gente que orientarlo. Como la gente no tiene tanto tiempo, yo eso lo entiendo por esto de la sociedad del cansancio, de la disciplina, de la sociedad del trabajo, la era del vacío, la que estamos viviendo de acuerdo a grandes escritores. La gente casi no tiene el tiempo de sentarse a leer una noticia completa. Una relación completa. Miren quiénes fueron los que renunciaron de la Comisión de Observadores del concurso del MINER. ¿Quiénes fueron los que dimitieron? Salieron, ¿verdad? Vamos a ver, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. ANGEL. Salió, dijo, no, sáquenos de ahí. Que eso no es transparente. El Centro Cultural Póveda. El Centro... Vamos a ver. La Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra. La Pucamaema. Que está como observadora y sale. Ya ustedes saben la gravedad de lo que está sucediendo ahí. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. El Foro Socioeducativo. Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad. Y el Instituto Tecnológico, INTEC, también salió. Dijeron, no, sáquenos de ahí. Pero además, renunciaron el sector Escuela Seleciana, la Universidad Iberoamericana, UNIVE, también salió. La Universidad Pedro Enrique Ureña, la UNFU, World Vision y la Pontificia... Bueno, se repite. ¿Quiénes no salieron? ¿Quiénes se quedaron en la comisión? Vamos a detallarlo. ¿Quiénes no salieron? Vamos a ver. Eso es lo interesante. Vamos a ver, ¿quiénes se quedaron ahí? ¿Quiénes? Acción Empresarial por la Educación Educa. Oigan, el brazo... El brazo económico. Un grupo de empresarios que se están lucrando con educación. Con lo que tú dijiste al principio. Claro. Fueron ellos. Fueron ellos. Los que se llevaron todos los cuartos. Bien. Y fueron los que promovieron el 4% como campaña social. ¿Quién más se quedó? El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, Infotep. ¿De quién es Infotep? El Estado. Todo el Estado. ¿Para dónde van? ¿Se tienen que quedar ahí? Pues si no lo cancelan a todos. ¿Quién más se quedó? El Centro Dominicano de Investigaciones de Economía, Sociedad y Ambiente. Se dieza. Y la Asociación Dominicana... No sabemos lo que es, pero se quedó. Vamos a ver el beneficio de la duda de que bien... Que tiene valor. Para no ser... Y entonces, la Asociación Dominicana de Universidades se quedaron. Esas cuatro instituciones. Dos de las cuales son del Estado. Y las otras... Son dos nada más. Sí, dos. Realmente las que se quedaron. Señor, es un atraco lo que está sucediendo en el sistema institucional de la República Dominicana. Lo que pasa es que no nos estamos dando cuenta. Bueno, nos estamos dando cuenta el pueblo en general que no ha salido a protestar en la calle. Pero lo que está sucediendo a nivel institucional en la República Dominicana, no solamente en educación, sino en la justicia y en todas partes, es grave, señores. Aquí se están incluso modificando leyes, calladito, para beneficiar al sector que hoy está en el poder. Ay, no, mira, esa ley no me conviene. Vamos a modificarla para que me convenga. Mira, esa ley es muy dura. Modifícame eso para que nos convenga. Para nosotros poder hacer lo que la ley no nos permite hacer. Hay que modificarla. Haciéndose traje a la medida. Señores, atención a los maestros. Ustedes deberían estar todos en la calle protestando y reclamando la destitución de ese ministro que aparentemente está ahí haciendo negocios en ese Ministerio de Educación. Y esto va a terminar muy, pero muy mal. Francis, adelante. Miren, en nuestra concepción política y de oposición, si se adquiere al partido de gobierno, entendemos que no podemos ser ni estridentes ni procurar el caos. Nosotros vamos a hacer siempre una crítica constructiva. Pero partiendo de lo que son las informaciones que tenemos en el día de ayer, más la que Yer Yang ha podido traer con su información de quienes conforman el supuesto consenso para los planes de concurso, para mí deben revisarse y no pueden continuar con esa tentativa, con esa intención, porque será frustratorio toda vez que junto a la coordinación no se tenga, como dice el reglamento de educación y como indica la ley, la participación activa de los demás que se retiraron. Para el tema administrativo, según la ley 107-13, toda entidad, toda entidad funcionario del orden público administrativo está sujeto a la ley. Hacerlo fuera de los cánones de la ley es indefectiblemente nulo de todo derecho. Así lo dice la ley. No es cierto que usted, porque esté en un ministerio, planifique, orqueste el plan que se asemeje a sus intereses particulares y de grupo, porque se supone que la educación debió de irse demitificando que era el gran negocio y lamentablemente le están dando la razón a quienes se han criticado. Que aquí en la República Dominicana, desde el 4% que yo he criticado porque ha sido siempre una mentira, no fue el logro del pueblo, fue un pueblo que se armó, se llegó a orquestar con la clase política económica del país. ¿Quiénes eran? Corripio, lo que es EDUCA, que yo le he puesto Consejo Económico de Educación. Desde el grupo Corripio, con una sombrilla, Uchilora se llevaba el galardón de tener la sombrilla amarilla y tal. Pero ¿quiénes eran? Los que forzaban, que son los suplidores de zapatos, media, pantalones, camisa, lápiz, hasta el borrador final. Coño, así cualquiera. ¿Cómo que no se va a lograr? Todos nosotros, como Foca, aplaudiendo, y a la fecha no han podido demostrar un solo avance o un solo punto en que se pueda decir que el 4% ha servido para algo. Ha servido para repartición. No aquí ahora, porque Luis apenas tiene un año y pico. Sabemos lo que ha generado el Ministerio de Educación a partir del 4%, alrededor de tres candidatos a la presidencia. Y este va por lo mismo, dando, en nombre de él, guaguas o autobuses que son necesarios para esas comunidades, pero hay que repartirlos de forma como si fueran favores lo que nos corresponde por derecho. En esas condiciones, amados y amables televidentes y colegas, amigos, es frustrante ver que la educación sea el gran negocio de la educación en la República Dominicana, que constitucionalmente se compromete el Estado a darlo gratuitamente desde la base inicial. Y esto, lo que se está convirtiendo, el concurso de oposición para maestros, es en el mecanismo de que el sector cumpla con una serie de canchanchanes que son maestros y otros que están por ser maestros, para cumplir y cubrir necesidades de salario en esa organización. Gracias, Francis. Lo digo atentamente yo. Si mi gallina tiene 12 huevos y de los 12 huevos me sale uno dañado, uno que no sirve, eso es algo normal, puede pasar, es una posibilidad, pero si mi gallina tiene 12 huevos y 10 son dañados, hay problemas. Hay que averiguar qué está pasando. ¿Tiene problemas genéticos? Entonces, exacto, tiene problemas genéticos, gracias por el dato. ¿Pero qué pasa? Que eso mismo está pasando con la comisión. ¿Tiene problemas genéticos? Pero claro, viejo, porque yo te digo a ti, que se vaya la Ucamayma, bueno, está bien, que se vaya, ¿cuál más? ¿Una o no? Se fue UNIVE, la UNFU, INTEC, y se fue ADP. Pero espérate. No, es que nunca tuvo. Nunca tuvo. La verdad que no lo invitaron. Nunca tuvo. Mira, una comisión de veedores para garantizar la pulcritud del concurso donde estaba o donde debía de estar. ADP, que nunca la invitaron. UNIVE, una universidad con un prestigio nacional e internacional. Hay que decirlo. UNIVE es la única institución dominicana que enseña, que educa en dos idiomas, español e inglés. Y está reconocida fuera del territorio de la nación. La Pucamayma, que tiene un nivel de calidad en la educación bastante adecuado y reconocido no solamente a nivel local, sino fuera de aquí. Y está INTEC, que es un instituto técnico muy bien valorado. Nacional e internacional. ¿Cuáles son las otras instituciones? Está UNIVE. Sí, ya lo dije. La UNFU, la Universidad Pedro Enrique Ureña. Ok, la UNFU. Ah, la UNFU. Exacto. Que es el desprendimiento de la UAC cuando aquel famoso movimiento renovador en los años 60. La UNFU. La Asociación de Jóvenes Empresarios, Ángel. ¿Se hizo retiro? Sí, se retiró. Ah, pues eso es dignidad. Es que nada más quedan dos. Eso es dignidad. Oye, que él acaba de decir que de la lista nada más quedan dos instituciones, porque hay dos. Quedan cuatro. El brazo económico. Educa y Poter. Cada vez que yo digo Educa. Educa no se va a ir, porque Educa ese es... La sangihuela de la educación, para mí. Educa es la sangihuela. Sangihuela. Sangihuela, ¿qué se llama? Sí, sí, sangihuela. Entonces, señores, es un problema que nosotros tenemos... El 4% se ha dado cost. Es un problema que nosotros tenemos en este país. Sí, yo soy productor. Sí. Buenas noches. Porque estaba lloviendo. Estaba lloviendo, estaba lloviendo. Estaba lloviendo. Estaba cayendo un aguacero. Fácil bajar de pañal. Para el campo. No, no, déjenme hacer mi comentario. Sí, usted mira. Ahorita me ponen ustedes a mí en contra de amables y hasta los camarazos me lo quitan. No, amables, amables. Miren, miren. En definitiva, aquí lo que hay es un problema de origen. Aquí lo que hay es un problema nodal, medular. Un problema terrible. Que de alguna manera lo descifró al final de su comentario Francis Rodríguez Sánchez. Y dijo que era un asunto para resolver problemas de tipo salarial. Hay mucho de eso. Y favores políticos también. Y favores políticos. De la gente que apoyó. Entonces, hay que entender eso. Ahora, ¿qué es lo que yo opino? Yo opino en este momento que ADEP no debiera cruzarse de brazos y esperar a enero. Sencillamente porque es algo que afecta no solamente a la entidad como aglutinadora del profesorado nacional, sino también a la sociedad. Miren, nosotros tenemos uno de los niveles de formación más bajo en este país. Y yo se lo digo porque yo manejo grupos estudiantiles, grupos que vienen de la escuela, que están en la universidad, que ya han tenido dos o tres semestres y llegan donde mí a dar derecho penal. Y yo le pregunto, o yo le digo cosas, yo hablo cosas, digo palabras, expresiones, que ellos no entienden del lenguaje normal. O sea, del lenguaje casi coloquial, no exactamente el de la calle, porque yo no voy a tener, yo no voy a pararme en un curso a decir, porque miren, esa vuelta, eso está claro, y menos un hombre como yo, que ya soy un viejo. Tú no vas, tú por ejemplo, en una clase, tú no puedes decir, y le voy a dar banda a ustedes. No, eso yo lo puedo hacer, pero con el sabido criterio de que lo estoy haciendo. Ah, ok. Exacto, lo estoy haciendo en un contexto de distensión, en un contexto de chanza, pero no le está dado a un profesor que enseña utilizar el lenguaje coloquial de la calle, porque entonces tú vas a bajar demasiado el nivel del discurso. Correcto. Ahora, si yo estoy, por ejemplo, en la, si yo estoy, por ejemplo, en Rabo Echivo, en el corazón de Rabo Echivo, dándole una charla de derechos humanos a la gente de ahí, entonces yo tengo que aplatanarme, porque tenemos amigos, a los muchachones, ¿verdad de ahí? Tenemos amigos que van a esos escenarios, y nadie lo entiende, y la gente está durmiendo. ¿Y qué fue lo que digo? Mira, yo no entendí nada, exacto, entonces hay que saber, con el perdón, hay que saber, cuál es el escenario en que tú te estás dirigiendo, pero bueno, déjame redondear para que tú intervengas. Mira, la idea es esta, la idea es que nosotros tenemos que ponerle atención a eso. Ustedes saben por qué, porque si no hay la garantía de que el concurso tenga la suficiente calidad para poder aceptar las suficientes condiciones profesionales de los que van a entrar, entonces nosotros estamos echándole, como decía mi abuela, echándole manteca a canes gordas, o sea, echándole grasa a lo que ya tiene demasiado, es decir, tenemos un sistema educativo con una serie de profesores con incapacidades, profesores, o sea, profesores que tienen problemas de formación intelectual y de formación profesional, dando clases. Quiere decir que son analfabetas funcionales. No, no llegan a ese nivel, pero les falta, y ese es el problema de la calidad de la educación nuestra, que no se ha tratado, que la ADP incluso no ha querido enfrentarlo como debe de enfrentarlo. ¿Tú te acuerdas una vez que se dijo que iban a traer profesores de Cuba? De Cuba. Sí. Y una vez se pusieron así, señores, ¿ustedes saben qué pasa? Con tener la influencia de maestros de esa naturaleza, de esa categoría. Y de Cuba, que ADP de alguna manera está medio inclinada a la izquierda, y uno diría, bueno, debió de haberlo aplaudido porque es del litoral de ellos que viene. porque se ve, pero no, se ve como que no van a, se pusieron a hacer. El problema es aquí, aquí se hace lo que diga Estados Unidos. Pero miren, yo le voy a, yo le voy a poner un ejemplo para cerrar mi comentario. Yo le voy a poner un ejemplo para cerrar mi comentario. Aquí viene una, una joven de 20, 25, 30 años de Cuba a vivir a este país porque se casó con un dominicano, vamos a suponer. Bien. La emplea, Yerjan la Antigua en su empresa, en su área de conocimiento, viene preparada con una profesión. Y en seis meses, la cubana tiene mejores puestos que el dominicano que tiene tres o cuatro años trabajando con Yerjan en su empresa. Eso, eso es así. Eso, eso yo se lo aseguro. Pasa con la venezolana. ¿Saben por qué? No es porque hablan bonito, no es porque bonita, es porque tienen la cabeza y eso se lo formaron en Cuba. Entonces nosotros tenemos que llegar a ese nivel, pero con estos concursos y estas diabluras que están haciendo los Fulcales y compañía, no es verdad que van a llegar a ese nivel. Hay que decir que, hay que decir que se están repartiendo los nombramientos. ¿Cómo? Pero yo lo dije ayer y he retado a que me llamen los dirigentes del PRM. No te van a llamar. Yo lo he retado aquí públicamente para ellos decir los nombres, porque para no ser tan, tan, tan incisivo, he dicho que están nombrando profesores que son de la línea del PRM y amigos de gente del PRM, pero los están obligando a participar de reuniones políticas. Eso es grave, señores. Y me enteré. Lo que está sucediendo con la institucionalidad aquí es en este país grave. Y me enteré de algo mayor que una directora. Hay una llamada al teléfono. Hay una llamada al teléfono. Sí, tengo esta denuncia, luego de la llamada. Adelante, buenos días. Buenos días. Descarado, dice usted. Buenos días. Aló. Tú le preguntas. Sí, adelante, bueno, adelante. Entonces, mire, usted entiende que el problema es importar cerebro. No, no, yo no pienso eso. Yo le estoy, yo lo puse como un ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué? Oiga, oiga, no, no, espérese, espérese. Aguántese, déjeme explicarle, déjeme explicarle por qué yo mencioné eso. Vamos a mantener la comunicación. Yo no hablo importar cerebro. Permítanos, no se me vaya de ahí. Usted va a dar su opinión. Yo lo puse como ejemplo fue, como ejemplo de lo que pasó en un momento dado, pero no dije que era, pero sí, sí, sería interesante tener aquí a entrenadores, formadores, con calidad. Vamos entonces. Vamos a escuchar. Vamos ahora. Adelante. Entonces, ustedes han estudiado en la UAS, ¿cierto? ¿En la qué? Sí, en la UAS. En la UAS. Sí. Sí. Entonces, miren, los problemas, no simplemente viendo quién tiene o quién no tiene capacidad, es yéndose a las raíces del problema. Quien forma son las universidades. Y ahí hay un problema en esa UAS, con los maestros, que nadie le pone control. Quienes evalúan, quienes pasan, los profesionales son los profesores de la universidad. que usted es enemigo de la UAS. Porque yo estudié, no, no, yo no soy enemigo de la UAS, porque yo estudié, yo estudié en educación en el 2000, 2000, y estudié en escuelas públicas. Y luego estudié en la Nodetana. Sí, bien. Y tengo hermanos que se han hecho profesionales en la UAS, y que tienen maestría, pero no es enemigo de la UAS, es una realidad que existe. Eso puede ser un... ¿Por qué usted dice...? Ese puede ser un aspecto del problema. ¿Por qué usted dice que, o sea, podría citar algunos de los problemas que usted conoce o entiende? Muchísimos, muchísimos maestros que van ahí, y entiende que ellos son los jefes, que hay estudiantes, compañeros, amigos míos, que yo los conozco, que han tenido que ir a la universidad, porque un maestro dice, no, usted no va a pasar. Y hay otros que pasan sin ir a los cursos. Entonces, concerniente a lo de educación, desde que mis hijas nacieron, yo la tengo en colegio, o la tenía en colegio. Ahora, en este año de pandemia, aposté a educación, vamos a probar, vamos a ver, nos ahorramos un dinerito, la pongo en escuelas públicas. Es un total desastre lo que hay. Pero mire. No hay planificación, no hay nada. Eso es una percepción. Pero yo entiendo, yo entiendo que el problema, no es de un año que tiene Fulcal. El problema que existe en educación, viene desde tiempos, porque eso que el líder dice, de que aquí se nombra por favoritismo, eso es viejísimo. Sí, pero vamos a seguir haciendo lo mismo. No, pero muchísimo maestro. No, pero amigo televidente. pero él destaca, no es fraternidad. No, pero ese momentito, usted está justificando que hoy se haga, porque ayer se hizo. él no lo está justificando. Él no lo saque de contexto. Él está estableciendo que es un problema histórico de la República Dominicana. Pero que no podemos seguirlo repitiendo. Pero que él no está diciendo que se repita. No lo podemos seguir repitiendo. Es decir, yo te mato hoy, porque ayer mataron. El problema no se puede seguir violando la ley. Miren, se debe cambiar la hoja. Y yo siempre he criticado quienes tratan de sobreponerse a mis comentarios, trayéndome una comparación de otro del pasado. Eso a mí me dice que no hay argumento para combatir conmigo, para combatir mis opiniones. Cada vez que tú, para debatir mis opiniones. Cuando tú pones una cosa y la compara con la otra que pasó, y es lo que nosotros hemos criticado por años, y es lo que queremos erradicar de la conciencia ciudadana del dominicano. Miren, aquí, en la República Dominicana, debemos ir avanzando. Debemos cambiar. Hay un aspecto que este periodo de Fulcar, no, al contrario, lo tuvo que asumir, lo absorbió. Ese tema de la resolución 17, en la que hoy tiene que tener dos directores, dos directores, de regional, de educación, paralelo. Pero eleva, eleva un recurso. Pero es que yo no sé. Eleva, pero mira, utiliza la vía legal, eleva un recurso. Tú no recuerdas que yo aquí. Eleva un recurso al Tribunal Superior Administrativo, y si no al Constitucional, y derrúmbalo. Pero no lo hagas de manera, por ejemplo, como hizo Luis Abinader, que agarró y eliminó las EDES, algo que fue creado por ley, y que debe ser eliminado por el Congreso, debe ser derogada la ley primero, y él viene y lo desbarata con un decreto. ¿Cuál es esa? Falta las EDES, que son creadas por ley, y él viene y la derrumba con un decreto. No, no, te voy a decir lo que pasó ahí. Y eso fue una bellaquería del grupito. Que no importa, Francis, que lo que está creado por ley, tiene que ir al Congreso, y tú tienes mayoría. quien lo dejó así, en esas condiciones, fue Danilo. Pero es ley. Recuérdate, recuérdate, quién fue que la formó la ley. Pero no importa, entonces tú lo que tienes que hacer es, con tu Congreso, que tú tienes mayoría, entonces es derrumbarlo, derogarlo. Tú recuerdas quién fue que creó la ley. Señores, miren este dato. Déjame concluir mi comentario. Déjame concluir el comentario. Mira, sí, mira una cosa. La parte de educación que yo critico, que ha tenido que absorber Fulcán, es esa resolución 2017, que yo aquí le dije, pero es una estupidez, el no tenerlos, no atreverse, a utilizar los mecanismos, legales, de la ley 107.13, para poder pedirle a ese consejo, que emitió eso, que declarara lesivo, al orden administrativo, y no lo hicieron. Yo lo dije aquí, y le puedo hacer la explicación, entera, del procedimiento a seguir, si no lo logra. Mira este dato para el amigo televidente. Pero mientras tanto, estamos pagando eso, aquí ahora mismo. Vamos a presentar la pregunta del día, y para pasarle esta información, direcciones dobles, a ese amigo televidente, y entrar a los whatsapps. ¿Confía usted que el concurso de maestro, terminará de manera transparente? Eso es muy importante.